¿Pasa algo? Bueno, yo he sido reina de mi facultad, mi ontología es la carrera que estoy siguiendo en este momento y también participé en lo que es la San Gregorio, la universidad San Gregorio, reina de la universidad y más que en reinados ahorita me estoy preparando, estoy siguiendo ontología, voy en sexto semestre, nada. ¿Y qué más me ibas a decir? ¿Qué más me ibas a decir? Dímelo. Bueno, tú quieres que te diga si yo tengo las condiciones para hacer una reina. ¿Tú crees que te diga las condiciones? Tiene todas las condiciones al público. ¿Usted cree que yo tengo las condiciones para ser una reina? ¿Condiciona o no tiene condiciones camarógrafo? Es guapa, ve una vueltita, ve, mira camarógrafo, ve, todo eso, ve, esta muchacha bonita, hermosa. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 20 años, 20 años. ¿Tiene enamorado? No. ¿No tiene enamorado? ¿Qué se necesita para meter carpeta? ¿Cuál es un requisito? Mira la cámara. Bueno, no solo es el físico, también son los sentimientos. Bueno, y a ver si me iba a robar el corazón. A ver, ¿cómo necesitas, cómo tú anhelas un hombre que sea? Mira la cámara, mira el punto rojo. Bueno, un hombre tiene que ser caballeroso. Mira el punto rojo, mira el punto rojo. Bueno, dedicarse a conquistar a la mujer, ¿no? Y ser la personalidad, más que todo es la personalidad. ¿Qué personalidad? ¿Que sea qué? Alegre, atento, caballeroso. Guapo como yo. ¿Qué más? También, no sé, mucho, mucho requisito. Simpático, pero más que todo, para mí lo principal es la personalidad de esa persona. Que tiene harta plata. ¿Yo? Ah, ¿qué dice camarógrafo? Mira esta chica guapa, bonita. Bueno, muchas gracias Carmencita. Usted es una mujer bonita que yo sé que usted va a lograr ser candidata a Reina de Porto Viejo. Y va a trabajar también en un programa que yo voy a, que tengo un proyecto. Ella lo va a dirigir. Carmen Iglesias. Acuérdate de ese nombre, camarógrafo. No, de verdad, muchas gracias Mario por la entrevista y por el halago. En Porto Viejo pasa siempre algo bonito. Mira, la mujer portovivense es maravillosa, linda, hermosa. ¿Sí o no, camarógrafo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Tú no te gustas? ¿Te gustan los hombres? En Porto Viejo siempre pasa algo porque Porto Viejo es maravilloso.